City Boy Music Entertainment presenta Veteranos Salseros Celebrando el Día de los Veteranos el 12 de noviembre con Pablito Pérez El alcalde de la salsa y su oqueta en el Rigby Jig Dance Studio 5470 West Broad Street en Richmond con DJ Brazil Sponsored by Stop the Man is Latino Show, Ocho Radio Richmond y Salsa Guy Richmond Compra los boletos en Eventbrite Veteranos Salseros, nos vemos